Como regulador de la gestión económica, ¿esto es lo que no se está viendo en Brasil, no se está viendo en Chile, no se está viendo en Ecuador? Sí, bueno, básicamente es la gran discusión. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué es lo que va a pasar? Déjame hacer algo de lo que se nombró recién. En términos ideológicos, el discurso puede ser muy vehemente problema para el otro. A la hora de la cuestión técnica, cuando tienen que negociar, los países van a llegar a los mejores acuerdos. Fijemos lo siguiente, la única vez que se fueron empresas de la Argentina hacia Brasil, fue la época de la convertibilidad con el 1-1 que no podíamos competir. Pero por estas cuestiones, estos dichos, estos discursos, no tienen nada que ver. Si las empresas ven solidez, y esperemos que sea así en nuestro próximo gobierno, no se van a ir a Brasil de ninguna manera. Pablo, muchas gracias. No, gracias. Momento de hacer la pausa, muy pero muy cortita.